Where they're rooting hard To the mighty pig in the game Like she went and got them resting plants She's got stars Didn't even get to run Bueno zombie, aquí es todo o nada Nos va a ganar por Artura O esperamos que... Esperemos que cierre Va cerrando, ah ya Voy a agarrar el drop ese Cuidado, cuidado Porque tiene gente enfrente En la torre que está ahí Tiene gente Y brincaron Brincaron Al fondo, al fondo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado zombie Están contra... Están contra mí, están contra mí Están viendo a mí Uy, estoy feo para la foto Caí Eso, eso Esos escudos tengo Zombie no Suave, suave Este escudo Voy, voy Voy para el punto Voy para el punto Espera ¿Cómo? Bueno pero así lo pego que está viendo por los pasos tenemos tres bueno aquí vamos tres diferentes equipos sí pero espera que uy agarró el tropeo o cayó aquí ah lo veo, lo veo, lo veo hijo de puta y va, llega a tiro el problema es, espera sí, pero me puede venir se están dando, se están dando sí, lo veo, lo veo, se están dando entre ellos yo me tengo que mover tengo que mover para la montaña que está en el centro a la puta y estoy feo de vía no, cabrón, es cierto tiene que venir a mí porque está al frente, ¿no? ahí lo veo, lo veo caiga, esa puta no, lo veo sí, lo veo, lo veo aquí le solo, solo LOL, tuve que esté desgraciado está debajo mío el hijo de puta espera que aquí nos matamos a este hijo de puta yo viste desgraciado ahí te lo matamos no tengo trampas vamos a hacer algo, perece no tengo trampas, esperece vamos a hacer algo, perece esperece ahí lo veo, ahí lo veo van me vamos a hacer algo mi widad victoria cacho pinches vamoos jajajan vIk llegan ellos solito jajaja vamoos vAllm yo vIy ¡Suscríbete!